Esta mañana hemos dado una rueda de prensa para presentar cuáles son las propuestas que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida consideramos imprescindibles que se incorporen a la Ley de Igualdad. Una Ley de Igualdad de Andalucía que lo que estamos haciendo es modificar la Ley en Vigor, que es del año 2007 y que tiene un déficit de cumplimiento verdaderamente extraordinario. Susana Díaz no ha puesto ninguna voluntad política en el cumplimiento de la actual Ley de Igualdad y para muestra tres botones. Esa Ley de Igualdad habla de la elaboración de un plan integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El Gobierno andaluz lleva desde el año 2014, siendo la ley desde el año 2007, elaborando ese plan que no ha visto la luz. La ley habla de un protocolo efectivo contra el acoso sexual en los espacios de trabajo. No se ha elaborado absolutamente nada ni se le ha hecho un seguimiento a los protocolos que las empresas hayan podido poner en marcha en su caso. Y por último, que no es el único caso, la Ley de Igualdad habla de un plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres cada cuatro años. El actual plan está caducado desde el año 2013 y el Gobierno andaluz desde luego no se ha dado ninguna prisa, Susana Díaz no se ha dado ninguna prisa en elaborar y aprobar un nuevo plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres como establece la Ley de Igualdad. Sin embargo, vamos a la modificación de la ley. Y para Izquierda Unida hay tres cuestiones que no son las únicas imprescindibles para que estén en la ley y que todavía no está en la ley. La primera es que queremos que la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho de las mujeres, se pueda acceder a él en el sistema sanitario público andaluz. Ahora mismo, en Andalucía, el 99,9% prácticamente de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en clínicas concertadas. Clínicas concertadas que no están en todas las provincias. Por ejemplo, en Córdoba, cualquier mujer que quiera hacer una interrupción voluntaria del embarazo tiene que desplazarse a provincias que tienen clínicas concertadas. Nos parece que la sanidad pública debe de velar y debe de permitir que un derecho que asiste a las mujeres, como es el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, se pueda dar en condiciones de igualdad territorial, de equidad y de acceso en la sanidad pública andaluza. Por otra parte, parece que a las mujeres se nos juzga moralmente y que tenemos que ir por la puerta de atrás a las clínicas concertadas para ejercer ese derecho. Bueno, pues esa es una reivindicación fundamental para Izquierda Unida y no entendemos la negativa del Partido Socialista a que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda hacer en la sanidad pública. En segundo lugar, debe de establecerse en la ley cuáles son los mínimos requisitos que deben de tener los planes de igualdad de las administraciones públicas o de la empresa privada. Porque no estamos, no podemos seguir jugando a las casitas con planes de igualdad que no vengan de verdad a modificar la situación de desigualdad que tenemos las mujeres trabajadoras. Por lo tanto, unos planes de igualdad que como mínimo contengan el acceso al empleo, la promoción en igualdad, la igualdad de derechos, la formación feminista, la conciliación de la vida laboral y familiar como mínimo. Porque no pueden seguir aprobando esos planes de igualdad que no vayan a combatir de manera real y efectiva las desigualdades que tenemos las mujeres trabajadoras. Y por último, nos parece que debe de sancionarse, en el capítulo de sanciones como sanción muy grave, aquellas personas que se lucran con la prostitución ajena. En Andalucía, como en el conjunto de comunidades autónomas y del Estado español, eso ocurre todos los días y no parece que los gobiernos defiendan o protejan a esas mujeres víctimas de explotación sexual. Esas son las tres cuestiones fundamentales que para Izquierda Unida debería de tener la nueva ley de igualdad si quiere contar con el voto afirmativo de esta formación política. Y por último, el Parlamento podrá sacar la mejor ley posible. El problema es que quien aplica las leyes son los gobiernos. Y con este gobierno de Susana Díaz y su posible continuidad, en ningún caso las mujeres andaluzas tenemos garantizada de ninguna manera que vayamos a tener a un gobierno que combata las desigualdades de clase y de género y a un gobierno que ponga en el centro de su acción política el feminismo o la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres. Todo lo contrario, lo que tenemos es a una presidenta que le da de lado a las políticas de igualdad reales, otra cosa es el humo con el que vende su gestión. Así que necesitamos la mejor ley y los mejores gobiernos feministas y de izquierda para poder efectivamente defender a las mujeres trabajadoras y ser un aliado sin complejos de las mujeres trabajadoras. Eso nos está pasando, nos pasó con la modificación de la ley de violencia de género, que Izquierda Unida se actuó a esa ley porque, por ejemplo, no contenía memoria económica. De hecho, la Consejería de Justicia Interior lo que decía es que con el mismo dinero que actualmente tiene la Consejería se podían implementar las nuevas programas, medidas y políticas que se contienen en la ley de violencia de género. Como eso ya no se lo cree nadie a estas alturas, pues nos abstuvimos. Bueno, pues con la ley de igualdad hacen falta, además de recursos económicos, un gobierno que esté dispuesto a ser un aliado clave en la igualdad de hombres y mujeres y en la defensa de las mujeres trabajadoras. Gracias.